Bienvenidas, shalom para todas las presentes, las que nos escuchan, las que nos estarán escuchando en el futuro este audio Vamos a hablar de la Parashah Shoftim En esta Parashah vamos a cubrir varios mandamientos, está desde el 491 al 531 Y los vamos a nombrar En esta Parashah encontramos el precepto de nombrar jueces y oficiales en cada comunidad judía Administración, importante Precepto de obedecer siempre al Sanedrín Precepto de designar un rey sobre Israel Precepto para el rey de escribir un rollo de Torah Para sí mismo, más que para otros judíos Precepto de dar al coge en la antepierna, la quijada y el estómago de una ofrenda Precepto de separar la terumá gedolá Precepto de dar al coge en lo primero de la lana Precepto de los cohanín de oficiar el santuario por turnos y juntos durante las festividades Precepto de escuchar a cualquier profeta que no cambie los preceptos de la Torah Precepto de designar seis ciudades de refugio Precepto de hacer a los testigos conspiradores Conforme habían conspirado hacer contra otra persona O sea, lo mismo que ellos desearon para otro, hacérselo Precepto de ungir a un cogen para la guerra Precepto de actuar en una guerra opcional conforme a la Torah estipula Precepto de desnucar a una becerra en el Valle Escabroso Prohibición de plantar árboles en el santuario Prohibición de erigir un pilar para la idolatría Prohibición de ofrecer un animal con un defecto temporal Prohibición de desobedecer al Sanedrín Prohibición de designar un rey que no sea judío Prohibición para el rey de adquirir demasiados caballos Prohibición de habitar jamás volver a Misraín Prohibición para el rey de tener demasiadas esposas Prohibición para el rey de amasar demasiado oro y plata Si no sólo lo que necesita Prohibición para los Leví de tener patrimonio territorial en la tierra israel Prohibición para la tribu de Leví de tomar del botín cuando se conquista la tierra israel Prohibición de practicar adivinación Prohibición de practicar hechicería Prohibición de contratar hechiceros Prohibición de consultar a espíritus Prohibición de consultar a un espíritu de Yidoni Prohibición de consultar a un muerto Prohibición de profetizar en falso Prohibición de profetizar en el nombre de un ídolo Prohibición de abstenerse de matar a un falso profeta o tener miedo Prohibición de alterar los lindes entre nuestra propiedad y la ajena Prohibición de juzgar con un solo testigo En esta aparachada habla de dos o tres testigos Prohibición de apiadarse de una persona que causa daños monetarios Prohibición de temer al enemigo en la batalla Prohibición de dejar vivos a los habitantes de Kenan Prohibición de cortar los árboles de una ciudad cuando se hace la guerra Prohibición de arar o plantar en el Valle Escabroso Donde la becerra fue desnucada A petición del público vamos a explicar uno de los mandamientos que leímos en esta parasha Y es la de darle la ración al cogen Esta será la ración de los cohanín de parte del pueblo De parte de los que inmolan un sacrificio Ya sea toro u oveja deberá entregar al cogen La antepierna, la quijada y el estómago Tal como se dice del parte del pueblo Quiere decir que estipula la Torah que siempre que una israelita Iba a desgollar un animal para su uso particular Él está obligado a separar estas partes que acabamos de hablar ¿Para quién? Para el cogen Pero a diferencia de una israelita Si un cogen quería desgollar para sí un animal Él podía hacer uso de todo el animal Y no tenía que ir a otro cogen a darle estas partes Porque él mismo era cogen Dando a entender que aquí dice Que parte del pueblo Esta frase de parte del pueblo Excluye a los cohanín Quien en cierto sentido forman una casta aparte del pueblo Hicieron la pregunta de cuál es la antepierna Entonces dice la antepierna Desde la juntura de la arcuba hasta la espaldilla Y Rachi lo explica así A diferencia de las piernas del ser humano Que están divididas en dos secciones El fémur arriba y los huesos articulados Llamados tibia y peroné Las patas de un animal están divididas ¿En cuántas? En tres secciones El hueso inferior se llama arcuba El del medio se llama shock Y el superior se llama colit Lo que aquí la tora llama Que es la antepierna Ceroa Abarca desde la juntura arriba De la arcuba Hasta la espaldilla Que es el hueso amplio Situado en el hombro del animal El equivalente al homoplato de una persona Por tanto Abarca los dos huesos superiores El shock y el colit Entonces La antepierna se refiere A toda la pierna delantera derecha Del animal El otro es la quijada Y uno podría decir Bueno, la quijada ¿Qué se puede sacar? Mira lo que comenta Rashi La quijada Junto con la lengua Lo que interpretan los versos Solía decir La pata delantera del animal Representa el poder De la mano del hombre O sea ¿Por qué Hashem manda específicamente Ciertas partes del cuerpo? Porque la pata Aquí como hablábamos Corresponde a la pierna delantera Derecha Entonces está diciendo Que esto representa El poder De la mano del hombre Como se declara Y Pinjas tomó una lanza Con su mano La quijada Representa ¿Qué? El habla El habla Representa La oración Como se declara Pinjas se levantó Y rezó Y el estómago Todavía no voy a decir nada Del estómago Hasta que le dé aquí Una cosita de la quijada La quijada Es solo un hueso Y por ello carece de importancia Por ello la Torah Le agrega la lengua Además Puesto que la quijada Simboliza el rezo Es obvio que incluye Una lengua Sin lengua No podríamos hablar Lo que interpretan Los versos son El hebreo Doreche Reshumot Frase que según Rachi Babakama 82a Podría significar Lo que interpretan Los registros Es decir Los versos En Berajot 24a La frase que aparece ahí Es Doreche Hamurot Expresión que Rachi Explica en referencia A sabios Que saben interpretar Versos difíciles A ver si dice aquí La última parte es La primicia La quijada Y el estómago El estómago que representa En este versículo Dice que Pinjas Tomó la lanza Y atravesó a la mujer En su vientre Wow Este verso completo es Pinjas fue tras el varón Israelita Al recinto Y clavó a ambos Al varón Israelita Y a la mujer En su vientre Y entonces Se detuvo la plaga De los hijos de Israel Ese verso Relata el modo En que Pinjas salvó A Israel Al matar a Sinri Líder de la tribu De Shimón Y a su amante Una mujer de Midian Llamada Cosby Entonces estas partes No están porque Sí tienen Tienen que ver Con el celo De Pinjas Quien fue un levita Tiene que ver Con el celo De Pinjas O sea Vemos aquí Con su mano Representando la antepierna La quijada Representando la oración Porque dice que Él rezó antes ¿No? Y el estómago Representando cuando Él atravesó A Cosby Y a Y a Sinri Por el vientre Wow Que interesante Vamos a ver Otro mandamiento De esta parasha Vamos ahora Al precepto Cuatro noventa y cuatro Estamos saltando Para tratar de tocar Algunos preceptos De esta parasha Que es bastante Extensa El precepto Para el rey Describir un rollo De Torah El Sefer Torah Para sí mismo Más que otros judíos El diecisiete Dieciocho De esta parasha Shoftim Y sucederá Que cuando él Se asiente Sobre su trono real Ya Uno de los versos Anteriores Está hablando De escoger Jueces Judíos O sea que También el gobernante Iba a ser Judío Compramiento De jueces Oficiales De la comunidad Judía Y precepto Debe ser Siempre Al senedrín Y designar Un rey Sobre Israel Eso fue En el diecisiete Quince Ok Vamos a devolvernos Un poquito Dice acá Que Ciertamente Te impondrás Un rey Que Hashem Tu elohim Escoja Del seno De tu pueblo Te impondrás Un rey No podrás Imponer Sobre ti Un hombre Extraño Que no sea Hermano tuyo Ok Solo que No deberá Aumentar Para sí Ni caballos En exceso Para que no Se haga Retornar Al pueblo A Misraín Al fin De incrementar Los caballos No volverán Nunca más A regresar Por ese camino Miren esto Y no deberán Aumentar Para sí Demasiadas mujeres Para que su corazón No se desvíe Y no deberán Aumentar Para sí Plata Y oro En exceso Y sucederá Que es el que estamos Haciendo relación Que cuando Él se asiente Sobre su trono real Después de todas Estas indicaciones Deberá escribir Para sí Dos copias De esta Torah Y en un libro Delante de los Kohanim Delante de los Kohanim Los Levín Dos copias De esta Torah Dos rollos De pergamino De la Torah Uno que debe Quedar Colocado En su cámara De tesoro Y otro Que entra Y sale Con el rey En este contexto La palabra Mishneh Significa Doble Duplicado Al igual Que en Bereshí 43 12 Y Shemot 16 22 Por tanto La frase Quiere decir Dos copias De la Torah La razón Por la que La Torah No escribió Explícitamente Dos libros De la Torah Y en vez De eso Utilizó El término Que significa Duplicado Se debe A que Como Ciudadano Común El rey Ya está Obligado A escribir Para sí Un rollo De la Torah Dice que Todo judío Debería Escribir Un rollo De la Torah ¿Se refiere a los hombres? Esa es una buena Pregunta Y es más Hoy en día Todos los hombres No lo escriben Entonces ¿Cómo se Reemplaza Este mandamiento? Entonces Por ser Ciudadano Común Todo judío Ya está Obligado A escribir Para sí Un rollo De Torah ¿Cómo se Hace ahora? Se puede Hacer Estudiando Torah Pagando A otros Que Pagando A otros Porque Estudien O mandar O comprarla Como decía Nuestra amiga Aquí Al igual Que cualquier Otro judío Por ello La Torah Que agrega Que en calidad Del rey Debe escribir Otro libro Además del primero En esta paracha Encontramos también Mandamientos Contra la idolatría Conectándolo Con la paracha Re Está Vieron que Que no Armar un árbol Pues árbol Que fuera Idolatría Si usted diga No yo no lo voy a adorar Y de ahí Esta semana Le enseñamos A los niños Sobre los árboles Que usan para navidad Y finalmente Usted dice No pero es un árbol Yo no lo voy a adorar Pero está un mandamiento Escrito Ahí Sobre no tener Árboles En frente De su Templo Y también No importa Si dice El comentario De Rashid No importa Si usted dice No lo voy a adorar Es un mandamiento De árboles Que eran usados Para la adoración Si Si quieres Lo vamos a leer Acá A ver si lo encuentro Prohibiciones De plantar Árboles En el santuario Es el mandamiento 505 ¿No plantarás Para ti Un árbol De culto Ahí está O cualquier árbol Junto al altar Ahí está La diferencia Entonces Tu arbolito Es de culto Es usado Para los ritos De alguna religión Y está junto Al altar O está en Al pie de los peces Ahí Ahí la tengo Entonces no es Al altar De Hashem ¿Cierto? Al altar Que Hashem Te hagas Para ti No erigirás Para ti Un pilar Lo que El eterno Lo que Hashem Te lo Quien Aborres ¿Qué significa No plantarás Para ti Un árbol De culto? Esto fue Enunciado A fin de hacer Culpable El transgresor De esta prohibición Desde el momento En que Planta El árbol E incluso Si todavía No le ha rendido Culto Si lo planta Trasgrada Este precepto Negativo Por haberlo Plantado Jueces Y oficiales Nombrarás Para ti En todas Tus ciudades Dice aquí Hablando De los árboles La Torah Ya ha anunciado En diversos lugares La prohibición De hacer Idolatría O sea El árbol Tiene que ver Con rendimiento De culto ¿Es claro? No es que ahora Van a decir Ay yo no puedo Tener una mata O Pues uno no ve Realmente En los lugares De oración En los lugares De fila No ve los árboles Uno no ve árboles Ahí Por tanto No puede ser Que el sentido De este verso Sea prohibir Adorar a un árbol Y aun suponiendo Que esta frase Fuera su intención Debió haber dicho No adorarás A un árbol De culto Es decir No plantarás Implica Que el acto Mismo De plantar Un árbol De culto A Shera Está prohibido En sí mismo Independientemente De si es adorado O no O sea Hay que conocer Un poco De la historia Y ver que con esos árboles Adoraban a estos dioses Entonces tú puedes decir Ah yo tengo ese árbol Pero ese árbol Es representativo Para la adoración De un ídolo Entonces usted no lo puede Poner en el altar Y de ahí podemos ver Por ejemplo Para nosotros Hay cierto árbol Que es representativo En una época del año Para las personas No judías Entonces Tener ese tipo de árboles En un altar O en En un lugar De estudio Pues Obviamente aquí se refiere Al altar De Hashem ¿Cierto? Muy bien Entonces Si este árbol Es usado En las culturas Paganas Para rendir culto Estaría prohibido Pero vuelvo y hago Dice No plantarás cualquier árbol Arbol Junto al altar De Hashem Esto constituye Anterior Sino que se trata De una cláusula Independiente Hay que entender El texto Como si la frase Fuera introducida En la conjunción Que en este caso Tiene un carácter Disyuntivo O cualquier árbol Junto al altar De Hashem Ahora bien Una vez que queda claro Que el verso Prohíbe plantar un árbol Junto al altar Con la palabra Kol Cualquier Implica Cualquier Implica que está prohibido Cualquier tipo de árbol Incluso aquel Cuya madera Ha sido utilizada Para construir Ídolos De ahí se infiere Que dentro de la prohibición También está Incluido Construir Cualquier cosa Es decir Un altar En forma de pilar Hecho de una sola piedra Rachi ya explicó esto Más adelante Veas En nota 28 Un altar de tierra Harás para mí Junto a él Degollarás Tus ofrendas de ascensión Y tus ofrendas de paz Tu rebaño Y tu ganada Entonces Porque él continúa diciendo Cualquier árbol Junto al altar De Hashem Toloquín Y no erigirás Para ti Un pilar Lo que Hashem Toloquín Aborrece En Uno puede ver En las historias De cuando Estudio un poquito De las culturas Hay unas piedras Así como en forma De ¿Qué es eso? Como en forma De arco Pero Y es un ídolo Y ahí Se arrodillaban Era una piedra Y uno puede decir ¿Cómo podían rezar A esto? Solamente que hoy Tiene forma De humano Pero son Son de piedra O son de yeso O cosas así Uno diría ¿Cómo en los antepasados Podían adorar Una piedra De esa forma? Hoy en día Esa piedra Tiene una forma Humana Tiene una forma De mujer O de hombre Y uno podría decir Hoy como todavía En día Hoy todavía Están adorando A una piedra ¿Sí? Aquí puede ser A un palo A una figura Hecha con madera Entonces estaría Prohibido Cosas lindas Que vemos aquí Algo de madera Sí Vamos a hablar De los testigos Dice Por boca De dos testigos Es otro de los mandamientos Que encontramos acá Si bien sabemos Que por boca De una persona No se puede hacer Ningún juicio Se necesitan Dos testigos Acá hay algo especial Porque dice Por boca De dos O tres testigos Morirá El que haya De morir No podrá morir Por boca De un solo testigo La mano De los testigos Estará primero Sobre él Para matarlo Y luego La mano De todo el pueblo Así eliminarás El mal De tu interior Wow Que significa De dos O tres testigos Si el testimonio Es válido Con dos testigos ¿Por qué La Torah Especifica En este verso Tres testigos? Al fin de hacer Una comparación Entre dos Y tres testigos Es así Como dos testigos Constituyen Un solo testimonio Así también Tres testigos Constituyen Un solo testimonio La Torah Estipula Que basta Dos individuos Para constituir Un edud Testimonio Aceptado legalmente A partir de este número En adelante Cualquier individuo Adicional No añade fuerza Al testimonio Por consiguiente El grupo De tres o más testigos Es equivalente ¿A qué? A dos testigos ¿Sí? O sea Con que hayan Dos testigos Esa persona Podría morir Aquí dice Dos o tres testigos Diciendo que Así haya más De dos testigos Así haya más De tres testigos Todo ese montón Equivale A un testimonio Fiel Porque hay dos Que vieran O hay dos Que escucharon O hay dos Que no sé Entonces dice acá Que Por tanto Los testigos No se hacen Somemín Ya les voy a explicar El término Hasta que se descubra Que todos Cospiraron Aquí dice ¿Qué es la palabra Somemín? Literalmente Significa Cospiradores Se da ese nombre A testigos Descalificados Para testificar Un tribunal Debido a que Otros testigos Vinieron Y testificaron Que no pudieron Haber presenciado El suceso Sobre el que Dan su testimonio Porque cuando ocurrió Estaban en otro lugar Eso es un Somemín Que literalmente Eran Conspiradores En tal caso La Torah Acepta el testimonio De los segundos Testigos Y decreta Que los primeros Deben recibir El mismo castigo Que pensaban Hacerle Al que iban a afligir O sea Que si ellos Querían Que con un falso Testigo Que esa persona Muriera Que lo mataran Esos falsos Testigos Tenían que morir De la misma forma Como deseaban Que esa persona Iba a morir Aquí el caso Es porque eran Porque eran Somemín Porque eran Conspiradores Falsos Y miren la Torah Dice Que la Torah Le iba Le iba a dar A esos primeros Deberían morir Del mismo castigo Que pensaban Infringirle al acusado Te prepararás El camino Y dividirás Para ti Entre las fronteras De tu tierra Que Hashem Tu Eloquim Te haga heredar Y servirá Para que allí Huya cualquier homicida Y este es el asunto Del homicida Que huirá allá Y vivirá El que hiera Mortalmente A su prójimo Sin conocimiento Sin que él Lo haya odiado Desde ayer O ante ayer O que haya ido Con su prójimo Al bosque Para talar árboles Y cuya mano Se haya desplazado Con el hacha Para cortar el árbol Y desafortunadamente El hierro de la madera O el hierro de la madera Se zafa Y le pega a su prójimo Y esto hace que muera Entonces estas ciudades Son conocidas Como las ciudades De refugio Dice Te prepararás El camino Y dividirás Para ti En tres Las fronteras De la tierra Aquí hay un comentario Muy lindo De las alturas De mi pueblo Que vamos a leer Pero vamos a explicar Dividirás para ti En tres fronteras De tu tierra Eso implica Que desde que comienza La frontera de Israel Hasta la primera Ciudad de refugio Debe haber La misma distancia De marcha Entre estas Entre la primera La segunda Y la tercera Y lo mismo De la segunda Y la tercera Ciudad de refugio Lo cual Lo mismo De la siguiente Ok Porque es importante El tema De tres Y aquí Habla En nuestro libro De las alturas De mi pueblo El número tres Relacionando A las ciudades De refugio Estaban Ubicadas En la tierra Israel La Torah En vez de decir Que construyan Tres ciudades De refugio Dijo Que dividan Te prepararás El camino Y dividirás Para ti En tres Las fronteras De la tierra Entonces está diciendo Aquí el comentario Del libro Las alturas De mi pueblo De la paracha Shoftin En lugar de haber dicho Construyan Tres ciudades De refugio Dijo Que dividan El territorio En tres partes Lo acabamos de leer El comentario De Rachi Dice que esas partes Tenían que ser Tan iguales En pasos Para entre una Y la otra Que no puedan decir Uy, esa ciudad De refugio Es muy lejos No, todas tenían Que ser iguales Para darle la opción A la persona Al homicida Que no lo hizo Con Con intención Entonces Dijo que Dividiéramos El territorio En tres partes Cada una de esas partes Colocar una Una ciudad De refugio Muchas cosas De la Torah De nuestra vida Están separadas En tres partes Y empieza a hablar Por ejemplo Am Israel Está dividido En tres grupos El cogen Los cogen Los levitas Y el pueblo Israel Ok Empieza el primer El primer grupo El Tanaj Está dividido En tres Torá Nevin Y Ketuvín Muy bien O sea La Torah Los Nevin Los profetas Y los Ketuvín Escritos El mundo Está dividido En tres partes Ciudades Desiertos Y mares ¿Por qué ser así? ¿A qué se debe esto? El Ben Ish Hai Explica Que esto Nos viene a enseñar Que debemos Nuestros Dividir nuestros días En tres partes Es decir Necesitamos tiempo Para dormir Para trabajar Y para hacer diligencias Y de eso Se ha dicho Que ocho horas Para dormir Que ocho horas Para trabajar Que ocho horas Para santidad ¿Cuántas horas Antes de tener el día? Porque si es Veinticuatro Ocho horas Para la familia Ocho horas Para dormir A ver Cuente Cuente Cuánto Ocho Ocho Y ocho Por supuesto Hashem nos dio el tiempo Cada segundo Esto Cada estudio Este parte que estamos Haciendo acá Y cuando estén Escuchando los audios Hace parte De esas ocho horas De estudio Que debe estar cumpliendo En el día Por eso es importante Las mujeres Que Baruj Hashem Podemos estar Lavando la losa Y escuchando Torá Aprovechando el tiempo ¿Cierto? Lavando la losa Estás planchando Estás escuchando Torá Usted nunca Se ponga a hacer algo Sin escuchar Torá Estos audios Van a estar en la red En la página De YouTube Los busca Y usted mientras Los pone ahí Va lavando la losa Va limpiando el piso Y se va edificando ¿Ok? Es decir Ocho horas Para dormir Ocho horas Para trabajar Y hacer diligencias Y ocho horas Para la santidad En este momento Estos minutos Que llevamos Veintiséis Están siendo usados Para la santidad Ya tuvimos tiempo Para dormir Ya tuvimos tiempo Para trabajar Ahora estamos tiempo En esa santidad Este tiempo De estudiar De Torá Estudiar Guardar misbot Rezar El Benish Hai Nos explica Que en la Torá Hay tres versos Que empiezan Con la palabra Az Cuyo significado Es entonces El valor numérico Igual a ocho Ya estamos diciendo Ocho horas para esto Ocho horas para el otro Ocho horas para el otro Y que hay tres versos Que empiezan con la palabra Az Y que significa Az Dice que su significado Numérico ¿No? Es igual a ocho La palabra Az Significa entonces En valor numérico ¿No? Igual a ocho O sea La palabra Az En valor numérico Es igual a ocho Cada uno de estos versos Nos insinúa Lo que se debe hacer Con cada grupo De ocho horas Es decir Uno habla de dormir Otro habla de trabajar Y otro habla de la Torá Aquí dice Az Tishan Entonces dormirás Az Salihah Entonces triunfarás Trabajo Az Tazkil Entonces estudiarás Torá ¿En qué tiempo estamos ahora? Az Tazkil Estudiando Torá Eso es lo que queremos llegar Con esta explicación Que si fuéramos más disciplinadas Estaríamos dedicando ese tiempo Ocho horas a esto Ocho horas a lo otro Pero a la hora que llega al estudio Ya hemos gastado más de ocho horas en trabajo O más de ocho horas durmiendo Y hemos perdido el tiempo De la Torá Hemos perdido el tiempo para estudiar Para rezar A la hora de venir a estudiar Estamos cansados A la hora de venir a estudiar No tenemos fuerzas Tenemos sueño Tenemos hambre Entonces Estamos diciendo Que hay tres versos Que hablan De la palabra Az Cuyo valor numérico Es Ocho Entonces dormirás Az Tishan Entonces Trabajar Triunfarás Trabajarás Az Jaliah Y Az Tazkil Entonces estudiarás Torá De igual manera Existen tres socios En la concepción De un niño El padre La madre Y Hashem Quien es Quien insufla la vida De esa alma El padre Se encarga de heredar los huesos Y la madre La piel La piel La piel Dice Cada uno de estos socios Se relaciona con un grupo diferente De ocho horas Hashem Se identifica Con las ocho horas De estudio El padre Con las ocho horas De trabajo Y la madre Quien es ama En la casa Se identifica Con las ocho horas Que se invierten En la casa Menos mal No dijo que se invierten Durmiendo ¿No? Porque Aquí uno dice Y la madre Que durmiendo No dice Las ocho horas Que se invierten En la casa La verdad es que Ninguna de nosotros Estamos acostumbradas A vivir tan disciplinadamente Y tan ordenadamente Por eso miren nuestras caras Hoy Cansadas Porque hemos trabajado Más de ocho horas Porque hemos estado En una rutina Y a la hora Del estudio De la Torah Y si estamos cansadas Entonces Comemos cuando nos provoca Dormimos Cuando estamos cansados Sin importar Las horas de sueño Estudiamos Cuando tenemos oportunidad Y nadie mide El tiempo Que le dedicamos A cada cosa Está diciendo Obviamente Somos desordenados Somos indisciplinados Y es una lástima Ya que si fuéramos Así ordenados Todos Sería muy diferente Aprovecharíamos El tiempo En la vida Estaríamos Triunfaríamos más Fíjense Ustedes damas Si ustedes tienen Una agenda Si no la tienen Les aconsejo Que la tengan Ustedes escriben En el día En la agenda Las cosas Que necesitan hacer Y se guían Por esa agenda Y va a haber El provecho del día Es como en el proyecto Del GAN Tenemos unas horas A esta hora Hay que estar haciendo Si uno es estricto En el cumplimiento De esas horas Van a ver El provecho del día Y van a ver Que se puede hacer esto Se puede hacer lo otro Por una cosa Que se empiece a dejar Empieza una sensación Ok, faltó esta clase Ok, faltó esto Así sucede con la agenda La agenda Le ayuda a uno A crear hábitos Disciplina Háganlo Puede ser en un cuaderno Porque usted dice Mañana Me va a levantar a tal hora Y se levanta a tal hora Estaré rezando a tal hora Y reza a tal hora Estaré haciendo esto a tal hora Y lo hace Y va a ver el provecho del día Obviamente Si por circunstancias externas Se salió eso No se pudo hacer Tampoco se vaya a frustrar Y termine en la noche Diciendo No, hice nada en el día Pero empiece con cosas reales Y con cosas posibles Y va a ver Cómo se le ordena su día Esto es disciplina Esto es administración Esto tiene que ver Con la paracha De poner jueces De ordenarse No es solamente Los jueces de la comunidad Justo llega esta paracha Está en un momento En la que la comunidad Tiene que volver A organizarse Ahora con los viajes del Rabino Todo Y justo llega esto La importancia De poner reglas De tener jueces La importancia De organizarnos De administrar No solamente la comunidad No solamente la casa Su propia vida Y en el segundo libro La parte de este libro De alturas de mi pueblo Habla cómo tenemos Que tener jueces En nuestros ojos En nuestros oídos En nuestra boca Jueces y policías ¿Se acuerdan de eso? Que el juez mayor Es el cerebro Que le manda Que tenemos policías Los ojos Las pestañas En la boca Que policías tenemos Los labios Los dientes Para que no se nos salga Son policías Que ponen Que Hashem nos ha puesto ahí Y que tenemos que ser Tan inteligentes Para escuchar la voz Del juez Que administra Y le dice al ojo No mires eso Inmediatamente activar Todos los cerrojos Y cerrar los ojos Y que tenemos Que ser tan inteligentes Para decirle El juez nos está diciendo Pila no escucha esa música No escucha esa persona Hay personas que vienen Solo a botarle la basura La chunjara de los demás Sus quejas Su mala vida Pues cambie su manera De vivir Cambie su manera De pensar A ver si algo Le pasa diferente Pero viene Y le echa toda esa carga A usted Y usted la recibe Y su cerebro diciendo Ay este es un tiempo En que tiene que estar Mejor rezando Mire son el tiempo De los rezos Vaya Rece Vaya Haga otra cosa Y cierra sus oídos Ante eso Es lo que dice La Parashah Shoftim El comentario De las alturas De mi pueblo La importancia De poner jueces Y policías En nosotras mismas En nosotras mismas En obedecer Ese juez Que se está diciendo Oiga no diga eso Cállese Y pum Poner los cerrojos De los labios Y poner los cerrojos De los dientes Y por más que quiera hablar Se calla Porque sabe Que eso No le conviene decirlo El juez más grande Es el llamado cerebro Que muchos vigilantes Son nuestros portones Los párpados Los portones Son la protección De los ojos El lóbulo De la oreja Los labios Y los dientes De la boca Estos son los policías Y debemos ser fieles A las sentencias De estos jueces ¿Sí? En el momento Que él decida El juez mayor El cerebro Decida prohibirle La entrada de algo A la ciudad A su cuerpo Hay que cerrar Inmediatamente Los portones Porque antes Se estaba diciendo Que una ciudad Bien cuidada Es administrada Por jueces Y que se va a proteger Y va a colocar Vigías Va a colocar policías Para estar No permitir Que nadie entre Y si en un momento El vigía Vea que viene el enemigo ¡Pum! ¿Qué hacían las ciudades? Cerraban las puertas Cerraban las puertas Y uno puede ver Un poco la construcción De Jerusalén Unas puertas gigantes Un día ¿Viste? Hubo una muerte ahí Y cerraron esa puerta Y yo nunca la había visto Así cerrada Es una cosa grandísima Como uno ve las películas ¿No? Entonces está haciendo Este comentario Que así Debemos ser nosotras Si decide Que algo No puede escuchar Hay que cerrar Inmediatamente El oído Inmediatamente Si decide Que algo No se puede ver Inmediatamente Hay que bajar Las persianas De los ¿De los qué? Tan lindas Las persianas ¿Cierto? Así que también Con respecto a cerrar Los portones De la boca La boca Está compuesta De dos caminos Uno para entrar Y otro para salir A Shen Tuvo que colocar Dos vigilantes Uno que cuide Los alimentos Que entran en ella Los dientes Y otro que cuide Las palabras Que salen de ella Los labios Estamos en este momento Sacando cosas Pero también Por esa boca Entran cosas ¿Cierto? Entonces cuidar La comida El juez El más importante De toda la escena Ya que sin él Los policías No saben qué hacer Esta parashah Shofti Nos está hablando De la necesidad De tener un buen líder Un director Un guía En este caso El estudio Lo pone Nuestro cerebro Como usted estudia Torah Las ocho horas ¿Cierto? Nuestra Hashem Así sea Su cerebro Está lleno de información Entonces cuando Su cerebro Ve que hay un ataque Que viene el enemigo Le dice al ojo No mire eso O le dice al oído No escuche eso O le dice a la boca Cállese ¿Cierto? Y activa Los policías Y activa Los jueces Está hablando La importancia De tener Un liderazgo La importancia A nosotros Si bien No nos gusta Que nos manden O no nos gusta Algunas personas Tienen esos conflictos Que les manden Someterse a una autoridad Eso es de la Torah El orden es de la Torah El orden es de la Torah Y les digo Ustedes revisan Grandes empresas O grandes organizaciones Y seguro Es porque hay Una administración Impecable Exigencia Desde el más alto Hasta el más bajo Y cuando se cumple Con esos patrones Las cosas funcionan Y digo esto Porque justo Rarujashen Llega en un momento Para la comunidad especial Queremos que una comunidad Prospere Si queremos Que una empresa Prospere Si queremos Que el hogar Prospere Debe haber Un lineamento Debe haber Jueces Debe haber Autoridad Debe haber Administración Es muy importante En el hogar No pueden haber Dos cabezas Hay un juez Hay una administración Y uno sigue Esa administración Si Es lo que está Hablando aquí El juez Tiene prohibido Aceptar Sobornos Lo muestra Nuestra paracha En caso de que el juez No sepa Cómo sentenciar Debe ir a Jerusalén Donde estaban Los grandes sabios De la Torah Para asesorarse Incluso que no entienda Los motivos de sentencia Dada por los sabios A Jerusalén Así debía sentenciarse Hay una parte que dice Que no importa Si te decía Entre la derecha A la izquierda Dando a entender Que si el juez Le decía Es derecha Aunque usted piense Que es la izquierda Tiene que irse Por la derecha Y esto es una cultura Que tenemos que crear Nosotros Cuando el rabino Usted le dice algo Así usted crea Que no Obedezca Y honre a su rabino Y va a ser bendecida No es que no me parece Y entra el conflicto Y Y bueno No sé cómo llamarlo La falta de La falta de respeto O la falta de apropiarse O la falta de De encajar Donde usted está O sea Es muy importante En el judaísmo Hay honor a sus rabinos Hay honor a sus autoridades Y eso no es una cuestión De que venga Ay es que me manipulan Y allá me dicen Hasta dónde caminar No Es que Hashem pone Tienen los rabinos Es una autoridad Y él respalda eso Y yo les digo Tenemos que aprender a eso Porque cuando una comunidad Crece sin rabino Y cuando ya llega el rabino Entonces ya tampoco Lo valora Eso no es así Tener un rabino Es un honor Como antes leíamos Y decíamos Consulte a su rabino Y todos nos mirábamos Ahora tenemos un rabino Y cuando consulte a su rabino Que su autoridad Que es su juez Obedezca Y lo dice así Mira Que él tiene Prohibido escuchar soborno Y que hay una parte Que dice Que el piloto Para volver al tema No No he cortado Con el tema Del número 3 Que cuando Hay pilotos Que sufren de vértigo Y que es tanto Que ellos no saben Si van para arriba O para abajo Y pueden ir hacia abajo Y creyendo Que están hacia arriba Entonces inmediatamente Tienen que llamar A la torre de control Y guiarse exactamente Por los patrones Que le da la torre de control Y dice No importa Si le están diciendo Que vaya Hacia la izquierda Usted tiene que ir A la izquierda Y pone otros ejemplos De jóvenes Que van saliendo Con chicas Con Goya Ay es que yo La voy a convertir Y para él Él está tan Ciego Que el rabino O el juez O le dicen No, no, no Por ahí no es Por ahí no es No, yo la convierto Yo la voy a convertir Si, eso es ¿Qué debe hacer el joven? Cuyo cerebro está dormido Dice aquí Debe subir a Jerusalén Y debe preguntar A los verdaderos rabinos Y debe aconsejarse Del rabino Pero cuando se aconseje Su rabino Haga lo que su rabino le dice ¿Ok? Debemos ser muy cuidadosos De escuchar Al juez Que Hashem ha puesto Nuestro propio cuerpo Que es el cerebro El cual ha sido purificado A través del estudio de Torah Y entre usted más pase Tiempo estudiando Torah Su cerebro va a estar Como un juez Ahí Pendiente Eso no se hace Cierre los ojos ahí No escuche eso No escuche Al igual que un jefe Al igual que una persona De autoridad A uno le toca Cuestionar A uno le toca Preguntar A uno le toca Desconfiar A uno le toca Mirar Mire por ahí No es No esto que pasó Y eso no es raro El día que ustedes Tengan una posición De autoridad Una posición De juez Una posición Donde tengan que manejar Esto se van a dar cuenta Que les toca Estar pendiente De muchas cosas Y no interesa Si la gente se ofendió Es su responsabilidad Y usted Si quiere sacar Las cosas adelante Tendrá que ser así Si usted quiere Cambiar su vida Estudie Torah Y hágale caso Al juez cerebro Y ponga guardas A los policías Los labios Los dientes Las pestañas Y úselas Que si viene el enemigo Que puede ser Atacarla A usted En su mente Entonces Reacciona Y usted Tiene sus Sus jueces ahí Porque esta paracha Es pongan jueces ¿Cómo aplico yo Eso a mi vida? La aplicación Que da este libro Es hermosa Ponga jueces Usted misma Póngase rojos Ponga policías Ponga guardias Para que lo que salga De su boca Sea lo puro Para lo que entra De su boca Sea cocher Para lo que mira Con sus ojos Y lo que yo veo Con mis ojos Sea guardado No cualquier cosa Yo puedo ver Cualquier cosa Entonces Volvemos al tema A los tres Para concluir Si bien esta paracha Habla también De los jueces También habla De esa Repartición de tierras Y decíamos también ¿Cuántos patriarcas Tenemos? Tres patriarcas Abraham Yisak Y Jacob Quienes nos Aportan también Fuerzas Para cada uno De estos grupos De ocho horas Abraham fue Reconocido Como el anfitrión ¿De qué? Del Chajarín ¿Cierto? Abraham también Era reconocido Como un ser hospedador Él dice Daba de comer Beber Y dormir A sus invitados Y nos ayuda Que durmamos Y nos alimentemos Adecuadamente Para que esté Siempre listo El servicio De Hashem Tal y como Lo hacía Con sus huéspedes Salía Creyendo Y agradeciendo A Hashem Yisak Fue catalogado Como el agricultor Y dice Bayikra Yisak Sembró En ese año En el que fue Bendecido Por Hashem Obtuvo Cien chivos Bereshit 2612 Génesis Rashi Explica Que el campo Que pensaron Que sacaría Uno solo Sacó Cien Es decir Que obtuvo Ganancias De diez mil Veces más De lo esperado Mejorado Para nosotros Yisak Siempre nos ayuda Que tengamos Una buena Manutención Abundante Estamos hablando De las tres cosas Ok Estamos hablando Como El tiempo Que Hashem Nos dio Por algo Tenemos las 24 horas Tenemos que distribuirlo Ya íbamos a dormir Ahora a trabajar Yisak Representa eso Entonces Nos ayuda A que tengamos Una buena Manutención Y que sea abundante Y sea duradera Jacob Abinu Fue calificado Como Yosef O Halim Se sentaba En las carpas De la Torah Estaba siempre Estudiando Conectado Con Hashem También fue calificado Como Titén Emet Le Jacob Dale la vuelta Dale la verdad A Jacob La verdad De la Torah Posteriormente En la casa De Labán Jacob Dijo Con Labán Con Labán Conviví Refiriéndose Que cumplió Con las 613 Misbot De la Torah Según un comentario De Rache Jacob Es quien nos ayuda En las horas De estudio De la Torah Que sea una Torah De verdad Perfecta Y completa Todas estas Ayudan Todas estas ayudas Las recibimos Únicamente Si nos Enforzamos En dividir Nuestro día Adecuadamente Por eso les digo Empecemos Por la agenda En la agenda Tiene que estar El tiempo De la Torah El tiempo De los rezos El tiempo De estudiar Esto Que nos lleguemos En Shabbat Y ni siquiera Sabemos El nombre De la Parashah Ni siquiera Sabemos Una corta Enseñanza De la Parashah Si Adecuadamente Vivimos En tres partes Iguales Para que cada uno De nuestros patriarcas Asuman la posición En los diferentes grupos De estas 8 horas Que tenemos A lo largo del día Ahora podemos entender Mejor el Pirkei Abot Que dice El mundo se sostiene Sobre tres pilares La Torah El trabajo Y los actos de bondad Es decir Cada día de la vida Se debe apoyar En cada uno De estos pilares El tercio Sobre la Torah Otro tercio Sobre el trabajo Y el último tercio Sobre la comida Bebida Y dormir Que son los actos De bondad Que uno hace Para con uno mismo Muchas veces No nos damos cuenta Pero esto Lo decimos Todos los días En el rezo Lo decimos En el Shema Más específicamente Primero está escrito Con todo tu corazón Salud corporal Comiendo Bebiendo Bebiendo Durmiendo Haciendo deporte Con toda tu alma Espiritualidad Torah y Tefilah Ahí lo estamos declarando Que lindo Y con todos tus bienes Y con todos tus bienes Y con todos tus bienes Dinero y negocios Posteriormente Está escrito Behayuja Debarina Aele Y estará Y estas cosas Están Estarán estas cosas Bedivar Y hablarás Y hablarás De ellas Van Se escribe en hebreo Con la letra Bet Que significa Bereshit Génesis Y Men Que significa Mishnah Torah oral Es decir Tanto la Torah Escrita como la oral Están incluidas En este orden Beshibeteja Bebeteja En tu estadía En tu casa Que son las horas Que compartimos en casa Comiendo Bebiendo O durmiendo Y en tu andar Por el camino Haciendo negocios Y transportando mercancía Están entendiendo Cómo está escribiendo El Shema En las ocho Horas En las tres Divisiones Del día Si ponemos Atención En dos de los Tres grupos De ocho horas Del día Hacemos generalmente Mucho hincapié ¿En qué? En comer Y dormir Beber Y también En el grupo De las horas De negocios Pero el tercer grupo Que es el estudio De la Torah Lo dejamos muy débil Lo dejamos muy pequeño Debemos desarrollar Mejor este grupo Es difícil Ver los resultados De hoy Para hoy Sentarnos ocho horas A estudiar Si uno dice Bueno Para el marido Las que están casadas Por eso es que es una misma Enviar a su marido A estudiar Porque de alguna forma Yo Me esfuerzo En casa Estoy haciendo Las otras Ocho horas Cuidando a los hijos Organizando Para que él Esté estudiando Y el mérito De su estudio A Shentengarajen Y me lo Teé también A mí Por mi esfuerzo ¿Me entiendes? A hacer Las que no Pues A estudiar Es que nosotras Por ser mujeres Si bien no estamos obligadas A hacer todos los rezos Todas las tefiladas Es importante Que saquemos Un tiempo Durante el día A estudiar Cuando tenemos Esa disciplina Usted dice Uy no No he rezado Uy no No he estudiado esto Uy no No puede estar Porque su cuerpo Se lo pide Su alma Se lo pide Lo necesita Entonces Desafortunadamente Como ya lo hemos Aquí socializado El tercer grupo El del estudio De la Torah Es el que está Muy débil Que lo descuidamos Muchas veces Porque el tiempo De trabajo Es más de ocho horas El transportarnos Nos toma dos O más Y Si tú no estás Aprovechando esas dos horas Para leer algo de Torah Para escuchar algo de Torah Tampoco estás durmiendo Entonces Hacen parte de las horas De su trabajo Y por eso Cuando llega A casa Está cansado Solo quiere dormir Es difícil Y es muy triste Por eso El nivel espiritual Está En el nivel que está Porque si nos esforzamos A más Torah Más Torah No lo vamos a ver ya No lo vamos a ver hoy Pero en menos de Usted se empieza a disciplinar Y en menos de De lo que usted cree Empieza a ver su crecimiento Su cambio de actitud Lo que había Lo que antes era difícil Superar Ahora lo ha superado ¿Sí? Madurar En tomar decisiones Hay personas que En lugar de venir a rezar Van y buscar su parnaza No Rabino Yo tengo que ir Si no trabajo Ahorita en la El Selijot Si yo no trabajo Venga Reza Y va a ver su parnaza No Rabino Tengo que ir a trabajar Dos cosas Está eso diciendo Que es La emunaje En que Geshem Cuando uno lo pone Primero a él Él da todo Pensar que yo no dependo De ese trabajo De ese jefe De ese taxi Yo no dependo De nada De eso Y la otra Es que El Rabino Le está diciendo Algo Y escuchó Y le importó Cero Lo que su Rabino Le dijo Gravísimo Gravísimo Nosotros Nosotros Tenemos que aprender A valorar La palabra De un Rabino A no menospreciar La autoridad Que ha sido impuesta Por Hashem Sobre ellos Entonces dice Debemos desarrollar Mejor este grupo Sé que es difícil Ver los resultados Sentarnos ocho horas A estudiar Pero poco a poco Podremos acomodar Nuestro día Agrupando Estas ocho horas En tiempo Que dediquemos Para leer Libros de Torah Tiempo que dedicamos A escuchar cassettes En el carro Oficina No pierda tiempo Usted va a una cita médica Llévese un libro Usted va a ir A un camino largo Póngase audífonos Escuche un mensaje Baje audios No pierda tiempo No puede ser Que se encuentre En un momento De su vida Sentada Haciendo algo Sin escuchar Torah Así es muy fácil Llegar Para tener El mérito De recibir Las bendiciones De Abraham Avinus De Isaac Y de Jacob En la casa El negocio Y en la Torah Que sea la voluntad De nuestro Hashem El creador El Boreo Que por el mérito De la Torah Que está dividida En tres partes Torah Nevin Ketuvim Que fue escrita Por el tercer hijo De Amram Quienes fueron Miriam Aarón Y Moshe Quien pertenecía A la tercera tribu De Israel Rubén Shimon Y Levi También El tercer mes Del año Nisan Nisan Y Yari Sivan Para el pueblo Elegido Que está dividido En tres grupos Los cogen Los cogen Los Levi Y Israel Seamos Bendecidos Por nuestros padres Abraham Y Yisat Y Jacob Con todas las bendiciones Para alegrar A nuestros tres socios Hashem El padre Y la madre Y que por este mérito Podamos construir Nuestro tercer templo Con prontitud De nuestros días Amén Muchas gracias Nos vemos En el próximo Clase